El momento de la segunda entrevista acá, bueno, segunda no, en realidad, segunda presencial. Hemos tenido ya varias, vamos a recibir con muchísimo gusto al quien tal vez sea candidato a la Intendencia por la Coalición Republicana, Diputado Lema. ¿Cómo le va? Buenos días. Bienvenido. Buen día. Estábamos hablando un poco que es un día con un sabor bastante amargo. Sí, no, está complicado, ¿no? Sí, sí, son de esas noticias que salientan y se sienten en el ambiente. Sí, sí, natural. En el lugar que vas, persona que hablás, está lógicamente afectada. Sí. Lema, le queremos preguntar de varios asuntos, por ejemplo, el tema de la internación compulsiva, esta diferencia que se ha dado con la Intendencia de Montevideo, de hecho, hoy hay una reunión en Torre Ejecutivo por eso, pero antes, algo político que sucedió ayer, ¿cómo vio la presentación de Blanca Rodríguez en el frente? Bien. Yo creo que cuando una persona tiene ganas de meterse en la actividad política y de aportar más allá del partido político que sea, y en este caso una persona con una trayectoria muy importante y muy respetada, creo que eso aporta en general. Por lo tanto, no me corresponde hacer muchas opiniones porque es un partido político distinto al mío, pero siempre que una persona tenga ganas de trabajar por el país y ejercer su vocación de servicio, tiene que ser bienvenida más allá del partido político que elija. ¿En qué medida suma al debate legislativo, teniendo en cuenta que, bueno, se posiciona como segunda candidata al Senado por el MPP? Yo creo que esas cosas siempre hay que verlas. ¿Pero el discurso de ayer lo pudo escuchar? Un poco, porque justo estábamos en plenario con Diego Labat, de la 404, y la verdad que vi en redes, y obviamente leí algunos titulares, no lo vi a fondo, pero en términos generales yo creo que siempre cuando se dan esos pasos, a nosotros nos ha tocado también recibir personas que estaban por fuera de la actividad, y son cosas importantes porque la herramienta de la política en sí hay que reivindicarla siempre. Después cada uno elige el instrumento donde se identifica más, pero la política tiene que ser la actividad más altruista, porque en realidad los políticos nos tienen que ir bien hacia la gente. Y más representativa también, ¿no? Entonces, yo siempre decía un paso hacia la actividad política, ese paso de confianza lo celebro. Ahora, ¿la popularidad que suma esta incorporación al Frente Amplio pone nerviosos a filas blancas, por ejemplo, de poder llevar un caudal más amplio de votos hacia el Frente Amplio? Por supuesto que no. La política también tiene que ser la carrera de los mejores. Y yo sin variedad, pero con mucho orgullo, siento que integro el mejor equipo. Lema, usted trabajó mucho por esto que se puso en vigencia hace relativamente algunas horas, en realidad, la internación compulsiva. ¿Cómo está viendo los primeros pasos y los primeros efectos que está teniendo la norma? Muy bien. La primera norma que tenía que ver con hospitalizar a una persona contra su voluntad se dio en el año 2011, gobierno de Mujica, cuando una persona en situación de intemperie puede tener riesgo de muerte, por ejemplo, que una vez constatado el riesgo de muerte se la hospitaliza. Esa ley que yo comparto del año 2011 recién se empezó a cumplir en junio de 2021. O sea que llevó 10 años. Lejos de entrar de si tendrían que haber cumplido o no, no es fácil instrumentar una norma de estas características porque implica mucha coordinación. Bueno, en este caso, Mides hace, y el Ministerio de Salud Pública, porque constata la situación, Ministerio del Interior, que la policía lleva por la fuerza, entonces todo eso hace una coordinación que no es simple. En este caso, yo celebro y reconozco en las autoridades que están, yo hace seis meses que no estoy en el Mides, que al otro día en la entrada en vigencia de la ley, el 26 de agosto, entró en vigencia el 25 de agosto, el 26 de agosto ya dos casos fueron internados contra su voluntad. Ayer se sumaron otros, ayer me enteré, hablando con el Ministro de Desarrollo Social, que se hospitalizó una persona que hacía 15 años que estaba en calle, en situación de calle, con serios problemas de alcohol, y que eran de los que se llaman o se denominan crónicos en esas circunstancias. Por tanto, que siempre hay que tener paciencia, que esto es gradual y paulatino. No es mágico. Pero ni que hablar que no, ni que hablar que no. Yo estoy convencido de la herramienta, 100%. En las primeras horas un montón de llamados de vecinos, ¿sorprendió esa reacción de la gente que, bueno, está preocupada por la situación de otras personas que están en la calle? En realidad a mí no me sorprende, afortunadamente, porque quiere decir que en nuestro país hay empatía con ese tipo de circunstancias, y que por eso se busca que se resuelvan o que se intersecten muchas veces los problemas que se dan de la convivencia. O sea, el primer caso que se dio, el 26, creo que fue en el correo de la mañana, hablé con varios de los comerciantes. Yo hablo porque, lógicamente, en el año 2022, cuando promovimos la herramienta, quedé muy identificado con esta herramienta, y había comerciantes que no daban, o sea, estaban sorprendidos, porque era un caso de muchos años también que generaba problemas de convivencia en sus comercios, bares y otro tipo de comercios. Entonces, quiere decir que más allá de que esto es paulatino, gradual, y lleva un tiempo, se está dando en las primeras señales, siempre hay que ser muy mesurado, que es una herramienta que está probando que puede interceder positivamente. Usted hablaba de la norma anterior y que se empezó a instrumentar en el año 2021. ¿Se tiene números de cuántas veces se aplicó o en cuántos casos? Mirá, también, afortunadamente, no se tienen números, y te voy a decir por qué. Yo era ministro cuando se empezó a aplicar. Los primeros casos, me enteraba de cada caso porque era el que solicitaba que, por favor, si estaba ese riesgo, se actúe independientemente de la voluntad de la persona. Después empezó a pasar de que los equipos en primera línea tenían una coordinación tal que salvaban vidas y las autoridades ni nos enterábamos. Entonces, yo me acuerdo de nueve casos en el año 2021, de riesgo de muerte, que la conducción al hospital permitió salvar vidas, como decía, y después me pasó que con el correr del tiempo, hablando con equipos, ya coordinaban de otra forma. Entonces, casos que se puedan haber dado después, con el correr del tiempo, es muy difícil establecerlo desde el punto de vista estadístico. Seguramente debe estar la constancia, pero el funcionamiento fue óptimo. Por la discusión que se ha generado, se ha metido también de lleno de la sociedad de psiquiatría del Uruguay. El caso, por ejemplo, el primero que se detectó en... Apenas se empezó a aplicar la norma el lunes pasado, de esta mujer que hacía muchos años que estaba en situación de calle, que estaba prácticamente desnutrida, con problemas de hipotermia, muchas veces por sus trastornos se quitaba la ropa y generaba toda esa situación problemática para esa misma, pero también para otros. ¿Por qué en ese caso puntual, y para poder explicar la diferencia entre 2021 y este 2024, no se podía atender ese caso en particular? Porque la norma del año 2021 tiene que ver con lo orgánico, o sea, el riesgo de muerte, un riesgo de salud... La primera persona de vida y con hipotermia. Pero no hace referencia la de 2021 a los problemas de consumo, los problemas de salud mental, que puedan derivar en un riesgo para sí o para terceros. Eso es lo que nosotros agregamos. ¿No había un riesgo para sí de esa mujer? Un riesgo, por lo menos, contratado, o sea, riesgo de muerte, por ejemplo, no. De hecho, se trata de un caso que conozco bien, que varias veces se le incentivaba a ir a refugios y demás, la persona se negaba, y este marco normativo permite que justamente por descompensaciones que puedan estar vinculadas a problemas de consumo, a problemas de salud mental, ahí el médico, al poder apreciar ese tipo de consecuencias, de riesgo para sí o para terceros, ya presentó la constancia que había que conducir. ¿Cómo se evita que esa persona vuelva a la calle? Podemos usar este caso como ejemplo, pero bueno, Aguasper señalaba, se estabiliza la persona y se le da las opciones que tiene el Mides. ¿Qué pasa después a largo plazo? La ley de salud mental. La ley de salud mental, ¿qué pasa? Cuando la persona se retira de esa situación y se hospitaliza, lo que se interrumpe es la situación de emergencia. La persona la compensan, que eso demora según las características de una persona, pero serán 4, 5, 10 días, y después se aplica una vez hospitalizada la ley de salud mental con todas las garantías. La ley de salud mental, dentro de las potestades que se tiene, es disponer de un tratamiento. Contra también da la voluntad. Entonces ahí, cuando está en el ámbito hospitalario con toda la respuesta hospitalaria y asistencial, puede esa persona determinarse un tratamiento en los cuales, aparte, se han aumentado considerablemente los cupos. De hecho, a veces la pregunta es si hay cupos, y en realidad hoy hay cupos para seguir dando. ¿Son infinitos? No. Hay que seguir trabajando. Unos 700 cupos aproximadamente. ¿Cómo? Unos 700 cupos. A ver, el Mides va a alcanzar este año 600 cupos 24 horas especializados en salud mental y adicciones. Lo que se hizo es trabajar mucho con comunidades terapéuticas con respuesta a 24 horas, que yo he visto como personas que permanentemente se negaban, me acuerdo en una ola de frío de junio de 2021, que cerca del puerto conocí a una persona que estaba realmente muy al límite, se negaba y se negaba y se negaba. Esa persona se insistió, se insistió, se insistió, y la conocí en Paisandú después. O sea, retomé contacto viéndola en Paisandú después, a los meses que estaba en una comunidad terapéutica y era otra persona. No puedes crear la transformación. Si yo te saco una imagen de cómo la conocí yo en una ola de frío y cómo la vi tiempo después en una comunidad terapéutica atendiendo los problemas de adicciones, parecen dos personas distintas. Es posible. Lleva tiempo. Por supuesto que es de una complejidad brutal lo que estamos hablando, pero se puede. Y cuando se habla, perdón, Alfredo, pero a veces a mí yo me revelo mucho contra la expresión, no estoy haciendo una referencia político-partidaria, tenemos que ir a la cancha grande. Cuando se discute, porque va de otros ámbitos, ¿qué pasa con la vulneración de derechos? ¿Qué derechos tiene una persona en esa situación? O lo planteo distinto, ¿qué hacemos? En el caso de esta mujer de 62 años, en el primer caso, para seguir la misma línea, se desnuda. Problema de desnutrición, porque no accede a ir a centros. No, eso está claro. Lo que llama la atención es que hasta el lunes sí podía y a partir del lunes no. Porque hay una herramienta legal que permite actuar. Ahora, yo creo que la crítica, sobre todo de la sociedad de psiquiatría, que muchos nos preguntábamos, era que no sea una puerta rotativa o giratoria, que haga entrar, por este caso, como la mujer, se recupere en esos diez días y vuelva a la calle porque no quiere ir a un refugio. Entonces, el abordaje que se hace pos-internación en una primera instancia. Creo que ese es el paso que todavía falta instrumentar. No, 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 no hay polémica acá. Y te voy a decir por qué. Bueno, es la crítica que hace la sociedad de psiquiatría. Y reitero que nosotros mismos nos preguntábamos qué pasó. Yo me quedo con el testimonio, por ejemplo, de Madres del Cerro, que pedían desesperadamente una herramienta de estas características. Sin lugar a dudas. Y hay que hacer algo. Eso es lo fundamental. Por eso yo lo comparto. Yo te voy a decir el fundamento normativo. Creo que la sociedad de psiquiatría estuvo de acuerdo con la actual ley de salud mental. Una es que la persona se retire y va al ámbito hospitalario cuando está compensada, se aplica la ley de salud mental. Claro, lo que ellos dicen es que no se está aplicando porque si se aplicara no sucedería esto. No, no es cierto. Porque una cosa es atender a una persona en la vía pública, con frío, y otra cosa es una persona llevarla a un lugar que esté en condición de dar una respuesta asistencial y que en ese lugar se aplique. Yo prefiero equivocarme y llevarla al hospital y que, última, digan que no corresponde con todas las garantías de la ley de salud mental, que no llevarla y que eso pueda generar un riesgo para sí o para terceros. Leemos, usted hablaba de la necesidad de la coordinación y habló de los ministerios, ¿no? De Interior, Mides, de ACE. ¿Qué pasa con la Intendencia? ¿Usted advierte que puede haber alguna dificultad en los mecanismos de coordinación con la Intendencia de Montevideo por la diferencia de signo político que hay entre las administraciones? Sin lugar a dudas, hay problemas con la coordinación de la Intendencia. A mí me tocaba padecer la falta de respuesta a la Intendencia porque en un tema de esta complejidad hay que actuar en forma conjunta. Y te voy a poner ejemplos que se ha pedido el apoyo a la Intendencia. La Intendencia tiene la exclusividad de levantar campamentos, ¿está? Cuando no se levanta el campamento es un incentivo a que la persona vuelva. ¿Por qué? Porque no voy a ir a un refugio. Me aplica la ley de faltas, que la ley de faltas se aplica por parte del Ministerio del Interior y por parte de la Intendencia. Si a la persona la trasladás a la ley de faltas pero quedan todas sus pertenencias porque no se retira en tiempo de forma, ¿qué pasa? Entonces se hace todo un desgaste de equipos, en este caso del Gobierno Nacional que pueden ser del MIES o de la Policía. ¿Para qué? Para que la persona en los 20 minutos esté de nuevo en la carpa, en las pertenencias que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. La Intendencia con el correr del tiempo fue bajando su participación en los traslados de la ley de faltas. Llegó a haber picos de 30 diarios y no llega a 6 diarios actualmente. Otro problema... ¿Con qué argumentación? No, no se da respuesta. Otro problema que se tiene es con los cuidad coches, que también lo hemos hablado, que por favor, que es competencia también directa, estoy hablando de competencias exclusivas de la Intendencia. Hay cuidad coches que están irregulares. Esos cuidad coches que están irregulares generan problemas de convivencia con los cuidad coches que están regulares y con muchos vecinos. ¿Y qué debería ser la Intendencia en ese caso? Hacer un mayor seguimiento y buscar la regularización. Porque cuando están regulados, podemos tener otra herramienta para incentivar a que vaya a un centro, un refugio, o hasta podemos ponerlo como exigencia para estar regular. Se puede trabajar en forma conjunta para eso. Entonces, a mayor cantidad de cuidad coches en un formato irregular, ¿qué pasa muchas veces como este irregular? La persona se instala en la vía pública, en la cuadra o en la esquina que le lleva, o que tiene que llevar adelante el cuidado de los coches. Y lo mismo con los guardaparques, que también han ido en retirada. Entonces, antes que se interrumpía un proceso, por ejemplo, una carpa, porque la Intendencia tiene que asegurar el uso indebido de espacios públicos. Entonces, todo esto no se está haciendo. Vemos realmente falta de voluntad. Pero ahí está. ¿Qué valoración política hace de...? Falta de voluntad. Falta de voluntad. Sí, sí, por supuesto. Porque hay que pensar, que usted dice que la Intendencia quiere que le vaya mal al gobierno en esto, en la aplicación de la ley. Eso es un poco... Yo lo que sí puedo decir con total contundencia es que hay omisiones que contribuyen a que esas situaciones de calle que no se resuelvan. Y que con el correr del tiempo, en la medida que nos acercamos a la instancia electoral, han bajado más aún la poca respuesta que sea. La Intendencia tiene como tres o cuatro centros diurnos para personas en situación de calle. Hace mucho tiempo. ¿No colabora con la situación? Esa es una situación que estaba hace mucho tiempo. O sea, son los centros que están. Y no todo pasa por centro. Tiene que ser... Porque, ¿qué pasa? Hay problemas de convivencia con vecinos. Y hay que entender. El que sale de su casa tiene una persona que está instalada, a nadie le gusta. Entonces, hay que hacer valer la coexistencia de la convivencia social. Por un lado, proteger a esa persona que está en una situación de vulnerabilidad y proteger a ese vecino o comerciante que no tiene por qué encontrarse con ese tipo de situaciones. Entonces, por un lado está la respuesta más de carácter social o asistencial que es Mides y Hace. Por otro lado, está la parte represiva que hay que hacerla. ¿Pero la Intendencia tiene capacidad de reprimir? No, pero sí es retirar los campamentos y hacer valerle el uso indebido de espacios públicos. Entonces, cuando la Intendencia visualiza que hay un uso indebido de espacios públicos en una avenida o en una plaza, tiene que solicitar la fuerza pública a través del Ministerio del Interior para que la retire. Y eso ha ido a la baja. ¿Cuándo se podría definir la posibilidad de ser candidato a la Intendencia de Montevideo? Oportunamente. Yo lo que sí me desvela, porque aparte creo que cada vez que pasa el tiempo es peor, es el cambio. Pero el Ministerio de Desarrollo Social volvió a su banca, ha insistido en los temas de Montevideo particularmente, dando prácticamente a entender que es un hecho que va a ser candidato. Es un desastre. Hay que cambiar. Ayer nos enteramos del momento de... ¿Le gustaría encabezar ese proceso? Vamos a verlo. ¿Usted ha manifestado cierta voluntad de que le guste? Por eso le pregunto, ¿cuándo podría, después de las elecciones nacionales, por ejemplo? Vamos a ver, vamos a ver. Que cada vez estoy más involucrado con un cambio montevideo, sin lugar a dudas. Yo quiero cambiar. Entonces, la próxima entrevista... Fíjense, ayer les hablaba de las tarifas que subía. Estábamos repasando con el equipo. La Intendencia está demorando 150 días promedio para atender un reclamo de un bache, de una calle, 150. Y a veces considera que está laudado con una variza. La Intendencia, en el año 2023, sostuvo que hizo la mayor inversión de la historia en lo que tiene que ver con recolección, que iba a aumentar un 70% en un sistema distinto, que estaba hasta bien planteado, más el refuerzo de 16 camiones en el formato tradicional. El sistema distinto era el de las cajas desmontables, que tenía que ver con camiones, recolectores y transportadores, para que el camión, cuando está haciendo el circuito, no tenga que ir hasta Felipe Cardoso y pueda, en el lugar, vaciar y seguir completando el circuito. Pasa el tiempo y no pasa nada. Son promesas, y promesas incumplidas. Entonces, tenemos que terminar con este elefante de 35 años que no para de recaudar y no da respuesta a la montevideo. Bueno, en la próxima entrevista seguramente sea con el candidato a la Intendencia, Martín Lema. Lema, por ahora, diputado de Partido Nacional, muchas gracias. Por favor, gracias a usted. Gracias.